Él me acarició, tomó a mis brazos y ahí me abrió. Su voz me asegura, conmigo Él está, gritar para siempre y dar. Él me acarició, tomó a mis brazos y ahí me acarició. Él me acarició, tomó a mis brazos y ahí me acarició. Él me acarició, tomó a mis brazos y ahí me acarició. Él me acarició, tomó a mis brazos y ahí me acarició. Para siempre, por la eternidad. Él me acarició, tomó a mis brazos y ahí me acarició. Él era niño y él se hizo. ¿Cómo será Cristo? Ya se quedó, Pérez. ¿Qué va? Una cosa sin les aseguro. Se perdió, se perdió. Qué sueldo y se siente en el... Es que se adelanta, ya estaba adelante. Qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito se siente en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla. Qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito se siente en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla. Qué alegría siento yo en el alma. Nadie en este mundo logrará quitarla. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Malos ricos y tristes son pobres. Y voy a... Yo soy rica porque tengo a Cristo en mi vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Jesús. Jesús. Dios, 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 Dios. Tenemos que darle un星 Dieta, dunca... Dios, Dios, Dios. ¿Qué va? De Cristo este mundo ya se acerca mas yo no se paso. Una cosa, si puedo decirles. Estoy listo y lo estoy esperando, hay de aquellos que a Cristo no acepten, el final de este mundo se le está llegando. No soy, no soy pobre porque tengo a Cristo, malos ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos, no soy pobre porque tengo a Cristo. malos ricos sin Cristo y los pobres con Dios somos ricos, no soy adiós. Nada tienes, nada es tuyo. Bueno, diga. Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera la paz a mi alma. Yo buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorriote. Era preso del maldito vicio, y en el mundo de error me encontraba. Ahora soy yo feliz con mi Cristo en el vicio, y en el tanto placer de la vida. Mónica está mirando también. Mucha gente se llevó.